Bueno, las áreas protegidas en Colombia. Creo que es bastante importante comentar cómo es el proceso de designación de las nuevas áreas protegidas o de la ampliación de las áreas que ya están declaradas en Colombia. Según el decreto 2372 del 2010, hoy en día el sistema de áreas protegidas de Colombia está compuesto por reservas nacionales, parques nacionales, naturales, santuarios de flora, santuarios de fauna o santuarios de flora y fauna, distritos de manejo integrado, bien sea a nivel regional o bien sea a nivel nacional nacional y las reservas de la sociedad civil ahora hacen parte del sistema de áreas protegidas en Colombia. Cuando las declaramos como áreas nuevas o cuando vamos a ampliar un área, lo que estamos mirando actualmente es que esas áreas y de los últimos 10 años para acá pues tengan 13 tipos de análisis, desde lo biológico, desde lo social y desde lo económico. Y desde el 2015 para acá a esos tres caracteres que acabo de mencionar adicionamos el tema geológico y el tema de cambio climático. Entonces hoy en día estamos mirando cinco temas. En lo biológico miramos que el área no esté representada, que se va a declarar o ampliar, no esté representada en ningún otro ecosistema de Colombia. Que hayan especies que sean importantes para conservar, estas especies importantes para conservar son como especies amenazadas, especies que estén categorizadas en cualquiera de las categorías de la UICN o que estén categorizadas en los apéntices sites por tráfico de fauna, pero que indudablemente tienen que estar amenazadas o especies que tengan alguna importancia desde el punto de vista de la conservación para que sean conservadas en esa área que se vaya a declarar. Desde lo social lo que miramos es que no estén viviendo personas dentro del área que se quiera declarar. Y desde lo cultural que existan elementos desde el punto de vista cultural que permitan conservar lo que se encuentra ahí, como es el caso de Chiriquete, en donde encontramos pictografías que las más antiguas están reportadas de hace 25 mil años, que son los datos más antiguos de la presencia del hombre en América, como por ejemplo. Y pues en el tema de cambio climático, mirar el área protegida, cómo está afectando el cambio climático y desde el punto de vista geológico mirar la composición de la geología de ese sitio que no esté representada en ningún otro lugar de Colombia. Esos son los caracteres por los cuales estamos declarando áreas protegidas a nivel nacional y áreas protegidas a nivel regional. Esos mismos fueron los caracteres, por ejemplo, que se tuvieron en cuenta en los estudios del 2009 y 2010, cuando se declaró con base en los tres estudios, 13 estudios que se hicieron desde el Instituto de Estudios Urbanos para declarar la Reserva Tomás-Panderhamen. Entonces ahí se miraron la representatividad del ecosistema, el tema del cambio climático, el tema geológico y el tema biológico, en donde se encontraron especies nuevas para la ciencia, especies que eran importantes de conservarlas, etc. Hoy en día nuestro sistema de áreas protegidas pues indudablemente tiene muchísimos problemas. Estamos afrontando la reducción de los polígonos de conservación porque están siendo afectados por presencia de comunidades dentro de las áreas que ya fueron declaradas y la reducción de ese polígono de conservación ha aumentado. Estamos como en el 10% más o menos de reducción de las áreas originales de cómo fueron declaradas en el territorio nacional, lo cual indudablemente es un problema. En recientes días el ministro de Ambiente comentó que teníamos cerca de 25 millones de hectáreas declaradas como áreas protegidas, pero si nos pusiésemos a mirar exactamente de las que ya están declaradas, si se conservan esas hectáreas como fueron originalmente declaradas, en lugar de llegar a 25 millones de hectáreas podríamos estar disminuyendo esa cantidad de hectáreas porque no se están haciendo estrategias de gobernabilidad y gobernanza sobre las áreas protegidas. Entonces es un riesgo con el que estamos viviendo. Y el otro riesgo con el que estamos viviendo es que actualmente, como lo que está sucediendo en el Parque Gorgona, el Ministerio de Ambiente a través de la ANLA otorgó una licencia al Ministerio de Defensa para que en el Parque Nacional Natural y la Gorgona se montara un radar de 55 metros de altura, un puerto de 165 metros de largo y una habitación de dos pisos para albergar 28 infantes de marina, lo cual indudablemente viene a afectar los valores objeto de conservación cuando se monte un radar dentro de un área protegida. Entonces son las afectaciones que se están teniendo en cuenta desde el sistema de áreas protegidas en Colombia a todo lo que es la conservación de nuestras áreas protegidas.